Y palmas arriba, palmas arriba Hoy me enteré que estás pensando en mi estar Que has entrañado mis caricias y mi forma de gana Que ya has estado en otros brazos y no has podido olvidar Lo que conmigo puse el día si quisieras me gustar ¿Tú crees que yo te voy a perdonar? Yo olvidaré lo que dijiste y lo que me hiciste llorar Estás viniendo, me soñando con lo que no es de su padre No te equivocas, te acercamos que te voy a perdonar Y la cantamos como dice Conmigo Conmigo No vuelvas más Se acercan en mi viviente Que te pierdes en el mar Contigo yo No pago en el mar En el juego de mentiras En el que tú te divertidas Contigo yo Y un gringo de la fila sombra ¡No! Conmigo no corazón No vuelvas más ¿Qué está? ¿Tú crees que yo te voy a perdonar? Yo olvidaré lo que dijiste y lo que me hiciste llorar Estás pidiendo que soy algo con lo que no es de su padre No te equivocas, te acercamos que te voy a perdonar ¡Dice! Conmigo En el juego de mentiras En el que tú te divertidas Contigo yo No vuelvas más Si algún día vienes y me dices que te quieren regresar Y contigo no Lo cae de más En el juego de mentiras En el que tú te divertidas Contigo no ¡Dice! ¡Vaya que sabor! ¡Vaya que sabor! ¡De benísimo! Tengo conmigo en el océano que estás invitando Con placido concurso de segundo material ¡Arriba!